Vamos a hacer un brownie, chiquillas. Súper rápido, pa' cierto... No, no, no. Vamos a necesitar un químico. Si quieres comer brownie, tienes que colar. Vamos con esta receta, chiquillas. Le damos la recetita. Vamos. Y dice... Son 60 gramos de harina, 125 gramos de puré de ciruela, una taza de azúcar rubia, puede ser 6 cucharadas de cacao amargo, una cucharada de aceite y dos huevos sin yema. Perfecto, solo la clara de dos huevos. Así es. O sea, la idea es que sea un brownie livianito. Ustedes saben que a nosotras nos gusta comer rico, pero vamos a poder comer tranquilos. Sin culpa. Sin culpa. Porque este tiene muchas menos calorías que el brownie normal. Además, tenemos un ingrediente estelar en este brownie, chiquillas. ¿Cuál será, Le? ¿Saben cuál es? Está ahí en ese bowl, Antonio. Tú lo puedes revelar. Son, yo te voy a decir, voy a probarlo primero. Oh, ¿qué? Rico, ciruela. Rico, rico. La idea es... La idea es... No, dale nomás. La idea de este brownie, chiquillo, es que la base son ciruelas. Ustedes saben que la ciruela tiene un montón de propiedades. Sí, pues. Ayuda a combatir el estreñimiento. Lo que reduce la sustancia. Para la distancia también, ¿no? Exacto. ¿Y saben lo otro? Bien. ¿No hay problema? La ha regulado. Y lo otro interesante que tiene, chiquilla, ¿ustedes saben que la ciruela tiene un montón de hierro? Hay enemigo en la casa, ciruelita. Mira, maravilloso. Qué buen dato. Lo otro que tiene también es que nos ayuda para que podamos sentirnos más saciados porque tiene una buena cantidad de fibra. Exactamente. Te comes un trocito y estamos al otro lado. Sensación de saciedad. Así es como con el estrés. Vamos a preparar inmediatamente, Dani. Tenemos entonces acá, tenemos entonces un poco de azúcar rubia. Señora, usted en la casa lo puede cambiar por stevia. Si lo quiere hacer aún más light, lo cambias por stevia. ¿Cuánta cantidad de stevia? Tenemos una taza. En el caso de la stevia, deberían ser dos cucharaditas. Dos cucharaditas de café. ¿Partamos inmediatamente? Vamos por la stevia. Antes de cerrar el programa, digo yo. Ya, ahí está. ¿Por dónde partimos? Partimos bateando los huevitos que están acá. Ya, tenemos solamente las claras de huevo. Ya. Vamos a batir las claras. Gracias. Los platos para que los lave Pancho después. No, pues si no. Batimos dos claras de huevo. ¿Y qué añadimos? Vamos a agregar, gracias, vamos a agregar un poco de azúcar. Ya. Con harta, enérgicamente, enérgicamente. Esto se puede hacer con batidora eléctrica. Oye, aquí no se le mueve nada. 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 Oye, por lo que me tricen. Rígido, rígido. Bien hechadito, ¿verdad? Mira, mira. Pecable. Acá tenemos las cucharadillas de cacao. Luego, luego, tenemos... El cacao en polvo. Ponle cacao. Está dejando el cacao aquí. Mira. Ahí le ponemos el cacao en polvo. En ese orden. Luego, azúcar, cacao. Voy a comer una ciruela porque estoy... Oye, tú eres la experta. No, pero lo que está quedando, sube bien. ¿Ah, sí? Además que sí. A mí se me puede mover algo. Mascarillas de oxígeno que te lo está cayendo todo. Sí, pero mira, va bien, va bien. Pero queda como pegoteado. Sí. Vamos a agregar un poquito de aceite. Ahí te va a quedar más suavecito. Ahí te está dando. Sí. ¿Viste que también brown necesita aceite? Un poquito de aceite. Así es. No es de argán, pero no importa. No es de argán, pero bueno. Ya. Y entonces ahora... ¿Cuál aceite de recalienta? De maravilla, de canola, ¿cuál? Idealmente de maravilla. Ya, es más suavecito. No, de oliva, qué malo. Sí, me imagina, te va a quedar con una sensación así como... Ok. Y moliste las... Lo que hicimos acá fue pasarlas por una mini pimer. Mini pimer. Listo. Bueno, ve cómo está esto. Y quedó hecho el puré, ¿ya? Buenísimo. No se puede... Sí, exacto. Ahora agregamos la célula y aquí te voy a meter una pie. Ok. Dame la otra cucharita. Porque aquí entonces con la espátula la... O la mezclamos también con la espátula. No, vamos a tener... Yo creo que vamos a tener que usar un poquito aquí más de fuerza. Más de fuerza bruta. Oye, aquí sí que hay que tener... Tiene cacao en la espátula. Va a romper el... ¿Esto? ¿Cómo se llama eso? El batidor. El bowl. Exacto. El bowl. No, el batidor. Miren cómo lo tiene todo su producto. Y le agregamos... Oye, eso es una fuerza bruta, ¿ah? Te voy a decir. Eso es un fruto haciendo fuerza. Oye, si le dije que no se le movía nada y todo ya bien claro, ¿eh? Pero mira, oye, ¿qué es el tío contrario? Oye, que eres capo, ¿qué? Que eres bueno para la cocina. Oye, pero... Está bien. Está a punto de romper. Se me dobla. Pero mira. Pero mira. No, no hay caso. Es que está duro. Oye, el kiwi es muy buena mante, pero en la cocina... Bueno, no sé perfecto. Yo no sé si eres tan buena mante porque me tinca que tú eres de las que debe como pegarle a las mujeres sin querer. ¿Cómo le voy a pegar? Ay, te pegué. A veces no hay cocha polola. Fuerza bruta, la fuerza bruta. Fuerza bruta, ¿qué le llaman? O un bruto haciendo fuerza bruta. Entonces ahora nos falta el último detalle. ¿Cuál, Dani? Budinera. Ahí sí. ¿Había estado alguna vez al lado de una persona tan... ¿Había estado alguna vez al lado de una persona tan alta? Sí, había estado un dedo a un metro. ¿La verdad? ¿Cuánto le estoy, oye? Dos metros de hombre. ¡Mierda, no! ¡Ay, dos metros de hombre! Demasiado, demasiado. Dos metros de muscula. No, fíjate que... Fíjate que mi esposo no lo hace, claro. Mi esposo no lo hace nada de mal. Tiene un metro ochenta y algo de hombre y seca. Tiene que ver bueno. Sí, tiene que ver bueno. Tiene que ver chiquitito. Porque cualquiera se ve chico al lado de kiwi, oye. Vos no tienen que ver bueno, pero kiwi es buen amante. Sí, buen amante. Eso. Buena expareja. Y buena expareja. Buena expareja. ¿Qué está haciendo? Oye, chiquillo, ya. Volvamos a la receta, déjense a hacer desorden. Sí, volvamos a... Es que, mira. Volvamos a la... Hay que hacer desorden si no se guatea en los programas. Sí, puede decir. Sí, vamos a hacer desorden. Ya, vamos a las chicas. Oye, tú, todo el mundo le decís chica. ¿Qué es eso? Obvio. Voy a lavar esto, o sea, es que me estoy puesto. Sí, sí. No, pero eso lo va a arreglar el chiquitito. Entonces, ¿estás vertiendo o vertiendo la preparación en una budinera? Oye, chiquilla, esta cantidad que nosotros trajimos hoy día es para una familia de cuatro personas, no más que eso. ¿Cuatro? Mira, con Don Lucas puede almorzar cualquier persona. ¿Cuatro personas? Menos, 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 menos. Es que es como la receta de la Vir, que ponen cuatro personas con eso. No, como la receta de la Vir, sí. Exacto, más o menos. A dos lucitas. Mira, mira. Mira la cantidad que tiene. Como una familia. Ya, y nos vamos al horno. Nos vamos... ¿A qué temperatura? No, mandemos la budinera al horno. ¿Para qué nos vamos nosotros al horno? Exacto, nos vamos al horno con la budinera. Y le vamos a poner 180 grados por 15 minutos. ¿Esto le queda en la abuela aquí, güey? ¿En serio? Sí, no, pero no se abunda. Porque dentro de él habitan cuatro personas. Sí. 180 grados. ¿Se te está desarmando? ¿Se te está desarmando? 180 grados por 15 minutos. Es rapidísimo. ¿Qué hacemos mientras? Mientras, bueno, ahora vamos a cortar este que está acá. ¿Probemos? Lo probemos. Solamente que en esta oportunidad el cuchillo está con la torta de ustedes allá en la mesa. ¿Lo traigo? Por favor. Dani, la gente que no tiene grados en su horno, sino medio, alto... Chiquilla, 180 es una temperatura que uno mete la mano y aguanta un minutito. Lo que pasa es que cuando ponés 200... Repito la pregunta, ¿le pongo mediano o alto en el horno? Lo que pasa es que hay una graduación que se puede sentir con la mano. Tú ponés 100 grados, tranquila tu mano. Daniela, estoy preocupada, aquí no hay 180, hay como 177. No, promedio, promedio. Pero ¿más cercano a alto o a mediano? Yo creo que más cercano a alto. Es más cercano a alto. ¿Entre medio a alto, entre alto y súper alto? No, pero es que hoy día en la mayoría del horno tiene termómetro. Otra cosa importante, chiquilla, la gracia de esto es que normalmente en el caso de los brownies tradicionales, ¿lo cortamos ya o no? Sí, cortamos, si quieren lo corta aquí, güey, tiene mucha fuerza. No, 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 porque ya vimos la... Vimos la brutalidad ya acá en el... Con suerte que estoy solo, gracias, señor. Una pregunta mientras corta, ¿la mujer más alta con la que has pololeado? La más alta, eh... Chuta, me siento chica. 1,75. ¡Ay, qué alta! Sí. Bueno, más que yo... Sí, pues 1,75 es alta. Es complicado ser alto hoy, pero es complicado ser alto, ¿no? Andar con la... ¿No? Lo pasó. Ay, mira, 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 mira desde arriba, desde otra perspectiva. Yo no he sido nunca, para mí ha sido complejo. ¿En serio? Oye, de hecho, el cacha cuando va a llorar antes que nosotros. Cacha cuando va a llorar antes que nosotros. Sirvamos entonces el brownie que les va a quedar de esta consistencia maravillosa, apetitosa. Mira, 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 mira. Si le puede poner unos nuecesitos arriba para... Ahí yo no me hago responsable por la cantidad de calorías que tú le vas a añadir si le agregas fruto seco. Pero solamente ponemos así. Nuestra chef invitada el día de hoy te queremos agradecer porque te quedó su cita. ¡Toma un abrazo! ¡Toma un abrazo! ¡Venga acá! Kiwi, muchísimas gracias por acompañarnos.